Sabores Bolivianos ¡Qué gente apurada, ¿no? Vamos con la lista de ingredientes de una vez ¿Por qué? Después se la van a perder la receta Hemos estado adelantando unos pasitos para ustedes Pero tranquilos, tenemos la lista de ingredientes Necesitamos para esta fechada Un kilogramo de poroto negro Remojado una noche antes Por si acaso, una cebollita, tres dientes de ajo Dos hojas de laurel, cuatro hojas de acelga Una naranja Medio kilogramo de carne de cerdo Medio kilogramo de costilla ahumada Medio kilogramo de nudo ahumado Y medio kilogramo de chorizo Medio kilogramito también de cuerito de cerdo Media panceta Farofa, calcitas necesarias Sal, pimienta, cumino, gusto ¡Y listo! Ahí nomás sería Bueno, sí, sí Hemos estado avanzando un poquito Estamos haciendo un sofrito aquí con nuestra cebollita ¿Qué ha puesto ahí? Cebolla picada en cuadritos Pimentón picado en cuadritos Un poco de sal Pimienta Y nada más Ahorita ya que está bien tostadita Y la cebolla ya está transparente ¿Y aquí? Bueno, acá Tengo nuestros porotos que ya estaban remojados Pero para ir adelantando la preparación Los he puesto a cocer Ya Están cociendo más o menos hace unos 35, 40 minutos Como están remojados No necesitan mucha cocción ¿Cuánto tiempo más o menos todavía? Mira, puedes remojarlo 4 a 5 horas antes Pero si los dejas remojando desde un día antes Desde una noche antes Ya Van a quedar más suaves Y la cocción va a ser más rápida Aparte de que van a soltar El mismo color del poroto negro Va a soltar su color en el agua Ya Y eso va a ser Y esa agua donde se remojó La utilizo entonces para Claro, sí Primero O sea, primero tenés que lavar los porotos Una vez lavado Lo dejás en una agua nueva Para que Como el nuevo detergente No mentira O sea, le quito toda la suciedad Lo dejo remojando Y en esa agua ¡Pum! A hervir Exactamente La pones a hervir acá Ya Y esto va a ir cociendo Para que Largue el color Y Vayan ablandando los porotos ¿Y aquí qué más le pusiste? Veo cuero Mira, aquí le he puesto el cuerito Ya Las patitas Para que vayan agarrando el sabor del poroto Para que vayan cabrón Eso no necesita Entrar al sofrito Porque Bueno, ya está prácticamente hervido Ya Y solamente necesita agarrar el sabor del poroto Ahorita esta preparación de acá Empezamos a estar Todos los fiambres que teníamos Que eran chorizo Costilla ahumada Costilla pernil Exactamente O sea, pueden ponerle lo que quieran En realidad Como en alguna ocasión les comentaba Esta es una receta que se hacía con todas las sobras De las comidas de los patrones O la pato Pata digo Oreja Oreja Ocico De cerdo Que todo esto Suelta el colágeno Y el sabor de la grasa del cerdo Y eso es lo que le da el sabor a nuestra preparación Nosotros ahorita vamos a Freír Bueno Hacer un sofrito con todos los fiambres Que vayan largando su grasa el sabor Y todo esto Se lo echamos a nuestra preparación Al porotillo Exactamente Para que termine de cocer Como ven es una preparación fácil Tarda un poquito Pero la podemos apurar De la manera que hemos hecho Dejando remojar O si no podemos hacerla remojar Haciéndola cocer en olla a presión Ok Prácticamente Esperamos Lentito me gusta Porque me voy a sacar un sabor Mucho mejor Porque van soltando todos los sabores Todos los ingredientes Y queda más rica Bueno Vamos a esperar entonces Que se termine de cocinar esto Una vez tostadito A la olla Tal cual La felloada real Que vino y sacó la cara Por la cocina Aquí hoy día Bueno Lo que habíamos hecho Del anterior paso Es que Habíamos puesto los porotos Que habíamos remojado Una noche antes Sofreímos Ajo Cebolla Ajo Y pimentón En juguitos Con sal Un poquito de pimienta Y todos los mejujes Digamos Claro Y todos los fiambres Una vez todo eso Se lo pasa a la olla Donde están los porotos Ya Y se deja cocer En este caso Como nuestro porotos Estaba remojado Una noche antes Tardó menos Han tenido una cocción Más o menos De una hora Ahora esto Lo interesante La Acelga La picaste así En horizontal O en palito Exacto Y donde se cocinó Todos los fiambres Ese aceite que sobró Ahí solamente lo freíste Y nada más Solamente ahí Agarra la acelga Todo el sabor De la grasa De los fiambres Y queda súper rica No viene en lata Por si acaso Agarramos Hacemos un arrocito Un arrocito blanco Nuestra farofa Y acompañamos De unas rodajitas De naranja Que no vienen en lata Y que son reales Sabores Bolivianos